¿Por qué Walt Disney Company está siendo demandada por la actriz Scarlett Johansson? Fíjense que este corporativo, Walt Disney, fue demandado por esta actriz, quien es la mujer que interpreta a Natalia Romanov. Ustedes recuerdan este personaje en Los Avengers. Bueno, ahora tiene una nueva película, protagoniza Black Widow, que es Viuda Negra en español. Y bueno, la razón de la pelea fue el incumplimiento de contrato. Eso alegó Scarlett. Bueno, dijo que Disney transmitió al mismo tiempo la película Viuda Negra en su plataforma online, al mismo tiempo que estaba estrenando esta película en cines. Y bueno, ahí comenzaron los problemas. Disney comentó que había cumplido totalmente el contrato y que la demanda no tenía fundamento. Scarlett Johansson dijo que normalmente se esperan 90 días para publicarla en plataformas digitales. Disney se negó. Ella está demandando justo porque recibía dinero, recibía parte de sus ingresos, como parte de los ingresos de esta película Black Widow. Bueno, pues ahora veremos en qué termina una estrella de este nivel contra un corporativo de ese tamaño. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes?